Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a aprender a defender el recto de izquierda y el recto de derecha. Vamos a empezar, como siempre, clase un poquito más analítica, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más práctico con una barrita y luego hacerlo ya práctico 100% en nuestro saco. Muy bien, vamos con el aprendizaje de defensa del recto de izquierda, el 1. Desde posición de guardia, acordaros, las piernas bien abiertas, manitas arriba. Me voy a inclinar hacia el lateral, pero flexionando las rodillas un poco y sacando culo, ¿vale? No voy a meter el hombro, no. Lo que voy a hacer es flexionar un poco las rodillas y saca culo hacia atrás. Ahí está, ahí estaría nuestra defensa del 1. Recto-izquierda y ahí lo defendemos, ¿veis? Bajo un poquito la rodillita, es la que baja la rodillita como si hiciese un peso muerto, saco el glúteo. No me voy hacia delante con el hombro, mi pie derecho se queda hacia el pie izquierdo, se flexiona, no meto el hombro hacia delante, no me giro. Esto es palito recto, imaginamos que este viene un palo recto, flexiono un poquito las rodillas y saco un poquito el culito hacia atrás. Ahí está, ahí estaríamos quitando nuestro recto de izquierda. Vamos con el recto de derecha, el 2. Lo que vamos a hacer ahora para esquivarlo es girar el tobillo derecho. Giro el tobillo derecho, posición de guardia, giro el tobillo derecho, ¿veis? Y ahora girar mi tobillo derecho, rota la rodilla, la cadera, el hombro y aquí sí inclino un poquito hacia delante. Y ahí inclinamos, entonces vuelvo a posición de guardia, rotamos el tobillo, me quedo recto. ¿Veis? Rota todo mi cuerpo al rotar el tobillo y aquí me inclino un poco. Entonces, hacemos las dos defensas, recto de izquierda, recto de derecha, posición de guardia. Recto de izquierda, subo, recto de derecha, subo. Importante, si os fijáis, dibujo una V, vuelvo, otra V. Entonces, cuando esquivo el recto de izquierda, hago una en vértice hacia la derecha, aquí en diagonal, subo, me voy hacia la derecha, hacia la izquierda, al otro lado y tengo la otra V. Y ahí tenemos nuestra defensita de los dos rectos. Vamos con nuestra clase más práctica, como decía al principio. Cogemos un palo, o en casa de un compañero, o atamos un palo, algo que nos dé a, nos dé a, tengamos a conmética, en horizontal. Vale, como explicaba, posición de guardia, escribamos el uno, paso, y cuando pasamos, que el palo quede cerca de nuestra cabeza, que tengamos la sensación de que nos va a tocar. Vale, ahí, esquivo uno, vuelvo. Importante, no me voy a hacer adelante, como explicaba, con el hombro. No me voy a hacer lateral, que me alejo. No me he hecho con la cabeza, no veo. Por eso es importante, bajar las rodillas y la cadera, para poder seguir viendo a nuestro rival. Y volvemos, ahí esquivo el uno, y vuelvo. Esquivo el uno, y vuelvo. Vamos con el dos, misma dinámica. El ámbito de vidrio, rodilla, cadera, como explicaba al principio, esquivo dos, y caigo. Igual tengo la sensación de que el palo me pasa cerca. Y vuelvo, esquivo dos, vuelvo. No esquivo dos aquí. Aquí el palo está muy lejos, y yo estoy más posicionado de cadera. Entonces, hacemos las dos esquivas. Esquivo uno, vuelvo, esquivo dos, vuelvo. Como explicaba al principio, haciendo una V, un vértice, vuelvo otro vértice. Esquivo uno, vértice hacia la derecha, esquivo dos, vértice hacia la izquierda. Y volvemos a la posta, presión de guardia. Esquivo uno, esquivo dos. Esquivo uno, esquivo dos. El palito siempre que esté a nuestra altura de nuestra frente, nariz, no en el mentón. Vale, ahí, arriba, para que para ir trabajando, que pase cerca la mano. Luego que tengamos más niveles, yo pongo un poco, para que sea más real. Pero al principio lo quiero arriba, para escoger una referencia de la visual, de cuando paso, que me quede cerca aquí y aquí. Posición de guardia, hacemos las dos subes. Bajo, subo, bajo, subo. Bajo, subo, bajo, subo. Muy bien, vamos con nuestra parte de clase ya. Más práctica que golpeando el saco y voy a utilizar todos los golpeos para la defensa. Entonces, primer round, vamos a trabajar. Directo de izquierda, directo de derecha, esquivo uno, esquivo dos, esquivo de izquierda, esquivo de derecha. Posición de guardia, atrás, avanzo. 1 2 esquivo es un punto de referencia del saco para formarnos al activo y no nos asomamos esto durante tres minutos un round este trabajo siguiente rama metemos los croches y la defensa entonces avanzó 1 2 esquivo 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 1 2 esquivo esquivo recordado como aquí estamos en este lado cargados no hace falta cargarlo está cargados y ahora esquivo esquivo atrás y otra vez igual un round de tres minutos trabajando recto recto esquiva esquiva con el último ramo metemos los ganchos el 5 y el 6 1 2 esquivo esquivo 3 4 esquivo 5 6 esquivo y esquivo y con esto tenemos ya el recordatorio de todo lo que hemos aprendido tanto pasa delante paso tras los directos los coches los ganchos y esquiva del directo de la izquierda y el directo de derecha bueno y hasta aquí el día de hoy espero que os haya gustado y como siempre comentar darle a like suscribiros y sobre todo feedback de que os gusta que nos gusta y que queréis ir mejorando y que queréis aprender en este canal muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente un saludo a todos nos vemos en el siguiente un saludo no no